Hola a todo mundo como estamos aquí trayéndoles otro vídeo más y hay muchas situaciones en los juegos que nos ponen de malas o no nos gustan pero hay una en especial que yo creo que a más de uno es lo que más le pone de malas y es la manera en que se comportan muchos jugadores y las técnicas a las que llegan con tal de ganar este vídeo lo que utilizar para platicarles sobre algo bastante interesante que me topé apenas que estuve jugando y créanme que yo soy muy controlado en los juegos pero si hay algo que a mí me ponga muy de malas son los jugadores o los equipos que recurran a técnicas de lo más sucio posible con tal de ganar y todavía se crean que son unos excelentes jugadorazos que nos deban enseñar a los demás cómo jugar o sea eso es lo que a mí más me pone de malas y no estoy hablando de técnicas como que suelten cachazos o que utilicen cierta arma que no me agrade o ese tipo de cosas no o sea estoy hablando de jugadores que se basan de técnicas realmente sucias y pues hace poco estaba jugando y pues de repente me dieron ganas de ponerme a escuchar las prácticas de juego o sea es muy raro que yo haga eso pero pues dije me dieron ganas y me meto a una partida ya empezada y me topo a dos jugadores norteamericanos y se me hizo raro porque ya llevan un marcador bastante grande pero dije bueno es contra bots estábamos en el mapa de camino de sangre, vía de sangre, camino de campers como sea que le llamen y al poco rato me doy cuenta que son unos jugadores sumamente campers pero al extremo lo que les diga es poco en toda la partida no salían del mismo punto y se cubrían entre ellos lo peor de todo es que parecía que tenían rapid fire porque yo soy alguien que puede disparar muy rápido con el hammer boost pero yo mismo sé que es muy difícil controlar la velocidad de esta arma en judgment sobre todo contra blancos en movimiento pero esos jugadores parecía que te bajaban de una manera muy rápida no tenías pues mucha opción contra ellos total pensé que nada más era por el mapa me esperaba el siguiente y de repente me topo que están haciendo lo mismo y peor de verdad me dio mucho coraje como no tiene ni idea dije órale pues van a jugar sucio yo también voy sé jugar sucio y me puse la partida que siguió a jugar lo más sucio que he jugado en todo el Gears of War Judgment de verdad fue muy sucio la manera en que jugué hasta dije cómo no lo grabé por amor de dios pero pues no siempre grabo ni modo pero lo peor de todo es que bueno otro jugador también me ayudó porque yo creo que ya estaba harto y los barrimos o sea les dimos una super paliza utilizando las técnicas que ellos estaban usando al principio y lo peor de todo es que se enojaron y cuando acabó la partida empezaron a decir de cosas que esto que aquello y pues ya ni modo la verdad me sentí bastante bien por haberlos barrido y me dio gusto y pues dije nada ya me voy van a seguir haciendo lo mismo entonces me salí y me puse a jugar una partida de dominación y me topo otros jugadores norteamericanos que qué diferencia por amor de dios eran jugadores que estaban divirtiéndose, se reían, te echaban porras, jugaban en equipo a esos pobres les di una paliza, no era mi intención pero pues incluso les saqué nemesis que no me pudieron quitar pero aún así se divertían luego dijeron que en la siguiente partida no querían estar conmigo porque yo los había matado mucho pero pues entre ellos y yo hicimos un buen equipo me echaban porras, jugamos bastante bien y pues realmente no es como mucha gente tiene a los norteamericanos que son muy agresivos, que nada más quieren insultar o sea, hay gente que juega bien y cuando te topas ese tipo de partidas te la pasas genial o sea, ni te importa el resultado o sea, es muy divertido esas cosas esos jugadores incluso hasta se enojaban de repente por las cosas típicas pero eran gritos de momento y se les pasaba pero pues me salí, volví a jugar una partida de duelo por equipos y me vuelvo a topar a los super campers pero ahora ya tenían de malas a otro equipo curiosamente fue en este mapa que pues como saben la mayoría de la gente aquí se quiere ir exclusivamente al rifle francotirador a campear no sé por qué, es el estilo si se fijan yo trato de buscar la pelea en otros lados pero incluso en esta partida mi equipo siempre en el sniper no sé por qué, pero así es como se juega en este mapa y como yo ya sabía cómo jugaban esos tipos le ayudé bastante a mi equipo y pues como les ganamos pues los de mi equipo les empezaron a insultar a decir que pues jugando así de sucio pues cualquiera podía ganar y los otros lejos que les dé pena decían pues sea quien sea que nos toque en la siguiente partida les vamos a ganar era como una promesa de campear al extremo y si lo hicieron lo peor de todo es que eran dos jugadores y los que les tocaban en su equipo les ayudaban a campear yo dije trágame tierra me tocó a mi de su lado y yo dije yo no les voy a ayudar sáquense a la goma y me fui a pelear pero si estaban campeando muy sucio y lo peor de todo es que hasta nos decían que éramos jugadores random a mi me decían que era un jugador random porque no me ponía a campear con ellos total ahí acabó la partida los del otro equipo se fueron porque ya no los quisieron tolerar y pues una lástima que haya jugadores así ustedes díganme que hacen con ese tipo de jugadores ese tipo de partidas que hacen muchas gracias y nos vemos en otra ocasión adiós chau 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 chau